¡Aquemashite omeretouzaimasu! ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Y pues tenemos hoy un nuevo! ¡Y pues tenemos primer video del Año Nuevo! ¡Espero que nos salga bien! Si no nos salen de plhano tenemos que ver qué hacemos por que es una receta que me pusieron EN 1st y se me antojó o no, pues ya no quiero super hitor Y quiero ver si también la conoce, no es capaz de que aquí en Japón no se conoce y se me atajó porque no sé, como que por esas fechas le atojan este tipo de postres. ¡Qué guay! ¡De sato! ¡Ay! ¡Sato! Si es la crítica. ¿De sato? ¿De sato? ¿De sato? Yo dije que iba a ser un de sato, o sea, un postre. Y entendió sato, que es azúcar, ¿no? ¡Listo, loca! Ok, les voy a enseñar a mí los ingredientes porque no sé ni qué onda. Vamos a utilizar galletas María. Voy a hacerlo pequeñito porque, bueno, en México se usa una lata de leche condensada que no traje en México porque aquí no la encuentro. Pero traje esta pequeñita de leche, esa leche condensada es la leche evaporada. ¿Y yo? Un chilo. Pero miren la diferencia. Bueno, I'm a hope. En Japón por lo general no se encuentra esta presentación. Por lo general sí había visto en alguna tienda, una lata un poco más grande, pero por lo general son pocas chiquititas. Así que usaremos estas dos. Y está, bueno, porque más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay un desbalance. Y iremos. Tres. Si muerto con tres limones, ¿la hacemos? No, es verdad. ¿Cómo ya están a...? Esa es la T erf. Esa es la Tf. Y bueno, y yo también, fíjense, fíjense nomás. Las galletas María vienen así, ¿sabes que también son bien poquitas? son 21 galletas lo que ya nos vienen en un recipiente 21 galletas aquí en una supercaja ¿cubes esto? ¿cubes? ¡cubes! ¿cubes? ¡cubes! 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 uno es amarillo el léminico es amarillo y este es blanco ¿cubes? ¡cubes! 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 el de México está super super dulce lo doble de dulce que el de los fracopons ¡cubes! 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 ¡Pues a empezar! ¡Eh! ¡Homosillo! ¡Homosillo! Perdón, hace mucho que no veía esto ¿No? ¿No es una canción de la Jusso? ¡Ah, no, no! ¡No es una canción! ¡Eh, no es una canción! ¡Eh, no es una canción! ¡Ah, es una canción de mi ojo! ¿No? ¿No? ¡Eh, no es algo diferente! ¡Eh, no es algo diferente! ¡Eh, no es algo diferente! ¡Vamos a hacer más de esta saqueta, pues! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Nunca! ¡Choto! ¡Yúño no hay eso. Pero no hay un color de esta noche. ¡Nunca! ¡CHigado eso! ¿Nani con lo hazi? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Túñeo! ¡Túñeo! ¡Nunca! ¡Más! 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 ¡No! ¡Más. ¡Está nuevo! ¡Nunca la había probado así tal cual la venden! ¿La han probado ustedes así tal cual la venden? ¡Yo no! Y no sabe bien. no sabe bien ¿qué es lo que se puede hacer? ¿es lo que se puede hacer? es un dulce de leche es muy raro no sé, no sé qué sabe venga, amay está un poco dulce sabe como a leche de soya pero no sé, me supongo muy raro muy raro, muy raro me lo había probado solo y limón, echale tres vamos a echar los cuatro limones porque no es limón verde es limón amarillo ya saben que estos limones nomás no es lo que pude conseguir esto en la tienda momo chano jatsum lemon jatsum lemon jatsum lemon y no y y y y ¡¿Cuánto fue así? ¡Yayayayayayayayayayayayayay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sukii! ¡Sukii como! ¡Mare de las niñas, pues! Me parece que no hay más de gastos en el camponero. ¿No? Yo me gusta mucho España. Ah, a veces me gusta mucho. ¿Qué es lo que usamos? Mitsu. ¿Mitsu? Sí, es una mutsu de que es... ¡Oh, que es lo que usamos! Ustedes muy de la casa que es la mitsu. Bueno, y así nos queda. Así nos quedó, así nos queda. Y lo vamos a poner a licuar. ¡Mmm! 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 ¿Con un cookie? ¡Ah! ¿Ato de? ¡Sí! ¡Ah! Bueno, pues ya terminamos. Ya está licuado esto. Y lo que vamos a hacer es poner una capa de galletas marías. Y otra de esto, y otra de galletas marías. Y otra de esto. ¡Mmm! 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 No me está quedando nada, ya no soy el 4 y más fácil del mundo mundial y no se está quedando. Como te da casa, no se puede imaginar que no se puede imaginar. Me voy a casar. Ah, ya sabe rico. Así como que esa parte sabe por el limón. Como que jalcó el cabello de pollo limón. Como dije, esto salga puro limón. Bueno, entonces me voy a ir ya al... Me quedo un poquito, le voy a dar a Mio a que se llegue a su casa. Y la ponemos dos horas o más en el refugiador. Y pues como es para ver a Mio, ahorita que vengan conmigo a cortar el cabello de los niños, vamos a probarlo con todos los chiquillos a ver qué tal nos dicen que nos quedó. Muchas horas después como pueden escuchar ruido de fondo ahí están los niños. Ya para el pomo chaco. Acá el piano, guarda la iPad y pomo chaco ahí, corriendo la piel. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, ya terminamos el pastelín que me tomamos. Bueno, ya terminamos el postrecillo que vamos a probar ahorita con todos los niños. Vamos, vamos. A ver si hay tanta seguridad es que hay niños en casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Súguo! ¡Súguo! ¡Aita, ya como loco ahí! ¿Qué? ¡Oy, sí! ¡Oy, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Chisqueji! ¡Es así, ya, para mí! ¿Ves a ver al pastel de queso crema? ¡Pasel de queso! ¡Pasel de queso! ¡Pasel de queso! ¡Oy, sí! ¡Oy, sí! ¡Cupen, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡Como, ¿verdad! ¡Ya! 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 ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, creo que sí está bueno para hacer... ¡Ja, ja, ja! Y bueno, creo que sí está bueno para hacer un poco de limón. Ahora voy a hacer... No ponerle un limón. Pero es un sabor que hace mucho... Pues, 16 años o más. Yo creo que esta es la última vez que lo probé. Esto estaba en secundaria. O sea, que tiene, pues, muchos años atrás que lo probé. Y supongo yo que salió un poco limonesto, pero bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Tenen las gracias! Parece súper rápido y sin horno. Está súper bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Yaって、 yes! ¡Aaahhh! Huenu, tongue. Huenu, tee. Bueno, quería digamos que estábamos haciendo en Japón pero... Pero ¿se hagan nuevas aquí? No tenemos dónde conseguimos surroundings. ¿Alguien sabe? Pónganlo en nombre porque nos falta la leche La leche carne Es que no va bien Y para que no me haga porque yo me quería ir de afuera Que bueno